Ok, todo el mundo anda buscando cómo hacer billetes, anda buscando cómo sacarla del estadio, cómo hacer viajes, cómo ir a París, a Londres, cómo comprar el próximo iPhone, el próximo vehículo, cómo mejorar su casa, cambiarla, cómo cambiarse de una casa que cuesta 50 mil dólares a una de 100 mil o 200 mil dólares. No sé, todo el mundo anda desesperado por hacer cosas, por hacer cosas grandes y está bien, no lo estoy criticando, de hecho yo ando también en la misma búsqueda. Pero hay una pregunta muy importante que nadie se está haciendo y la pregunta importante que nadie se está haciendo es, ¿cómo puedo mejorar mi relación con mis seres queridos? Y solamente se puede hacer con una sola pregunta, es una sola pregunta, es sencilla, humilde, no es difícil, tal vez sea difícil porque es la primera vez que la vas a hacer, pero es sentarse con tu pareja, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo y preguntarle a tu hijo o a tu hija, ¿cómo puedo hacer para mejorar como padre? ¿Cómo puedo hacer para mejorar como hijo? Y según la respuesta que me dé, es como yo voy a mejorar.